hola hola a mi público querido después de una semana de vacaciones forzadas estamos de nuevo con ustedes vamos a seguir presentándoles diariamente los titulares nos sancionó youtube por un vídeo que subimos con contenido de COVID 19 no encontramos razones valideras pero esta plataforma es de ellos así que ya lo saben en breve estaré presentándole más vídeos como cada día gracias Joey Díaz de este lado